La gente dice que tú te pasas bailando Mientras tú lo bailas yo te sigo esperando Pero a mí no me importa porque estoy enamorado No te vi, no te vi, yo te busqué y no te encontré Yo sigo caminando a ver si te veo por ahí A mí no me importa lo que digas de mí A mí no me importa lo que digas de mí Yo sigo, sigo, sigo como un loco atrás de ti Yo sigo, sigo, sigo como un loco atrás de ti Ahora estoy contento, creo que ya te vi Ahora estoy contento porque creo que ya te vi Ya te vi, ya te vi, mírala ahí, mírala ahí Ella está bailando, ella está gozando Ella está bailando, ella está bailando Ya te vi, ya te vi, voy a ir con Luis Denn yo que te gritó, sí, yo que ya te vi De ahí, mírala ahí ¡Cachimba! ¡Vámonos, vámonos! Dímelo, dímelo, dímelo negrito ¡Gosta! ¡Vámonos, vámonos! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Tona López! ¡Tona López! ¡Tona López! ¡Tona López! ¡Saluda! ¡Encangre! ¡Eye, que ya te ví! ¡Ya te ví! ¡Ya te ví! ¡Mírale ahí! ¡Ély está bailando! ¡Ély está gozando! ¡Ély está bailando! ¡Ély, que ya te ví! ¡Pírala ahí! ¡Y con el teguito! ¡ principle ito! ¡Ey Ponle Tito! ¡Ey! ¡Ey, que ya te ví! ¡Y con Jacob! ¡Ey, que ya te ví! ¡Es con William! ¡Ey! Ven que ya te vi, con Angelito, ven que ya te vi, con Telito, ven que ya te vi. Ya te vi, Rico Perni, ya te vi, Rico Tonic, ya te vi, con Miliki, ya te vi, Samuelito, ya te vi, Higüechito, ya te vi, Luisito, ya te vi, Bandicito, ya te vi, Higulito. Ya te vi, Chalicito, ya te vi, Yad milk, Chibito, ya te vi, Jalicito, ya te vi, Lokachimbo. ¡Vámonos! ¡Don Carlos! ¡Cómo es que se acuerda, hombre! ¡Lleva a la ciudad! ¡Nueva! ¡Nueva! ¡Espaquete! ¡De Cuba! ¡De Nueva! ¡Nueva! ¡Nueva! ¡Ave! ¡Ave! ¡Lleva a la ciudad! ¡Nueva! ¡Se vi! ¡Je鄭! 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 Yo te vi, fue Carolina, fue Magando, fue Luquillo, fue Marikao. por Ponte, por Yosco, por Huánica, por Venezuela, yo te vi, con la huacha, yo te vi, con la sienta, yo te vi. David, 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 Fernandito, David, Fernandito, David, Fernandito, David, Fernandito, David, David, por el mayagüe, por la verdad, por el miguero, por el maricao, por el dorado, por el manantí, a ti, tiburón, David, 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 por ahí, David, 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 David Por Guánica, por Ponte, por Peñuera, por Santa Isabel, por Coamo, por Boca, por Guayanilla. Te vi, te vi, Aguadilla, por Yauco, por Almacico, yo te vi, por Guayanilla, yo te vi, por Guánica, yo te vi, por La Huacha, que yo te vi, por Fajardo, que yo te vi. Por Los Kioscos, de Luquillo, yo te vi, por La Parada, 15, yo te vi, por San Dulce, yo te vi, con Raulito, David, David, con Georgie, David, por San Dulce, yo lo vi, la Parada, 15, yo lo vi, andabas tú, andaba Georgie, andaba Raulito, andaba Cheijito, andaba Guilherme. Arrib ouii, I descendants, yo te vi, también Andaba, Visto Alpina, yo lo vi, también Andaba, Mallor Rivera, yo lo vi, Noelito, yo lo vi, por La Huacha, por Malegón, por Joyuda, yo te vi, por La Cacaca, yo te vi, por Los Truos, Dame sui. Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos